Bueno, bueno, soy Nilsson, ya me conocen. Gracias por seguirme en mi historia y mis vidas. Estoy hoy como aficionado en el Barcelona, pero no es por mucho. Después voy a estar jugando allá abajo. Gracias a todos los que me han apoyado, mi familia y todos. Es un sueño que tengo que cumplir. Gracias. 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 Gracias.